Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. ¿Qué tal, estimados seguidores de su espacio Últimas Noticias? A través de su canal favorito Televisión Manavita, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo, que también ustedes pueden encontrarlo a través de Facebook, Like, TikTok e Instagram. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales, llevando la información desde el mismo lugar donde se genera. Últimas noticias. Más de 400 detenidos. Inteligencia, acto de inmediato. En rueda de prensa, las autoridades que conforman el bloque de seguridad dan a conocer los resultados obtenidos durante el primer mes de trabajo en Manaví. Destacando que los homicidios se redujeron más del 80%. 25 días consecutivos sin homicidios intencionales es lo que en el Cantón Manta ha logrado el bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas. En los días comprendidos del 6 al 30 de junio del 2024. Información detallada que dieron a conocer en rueda de prensa las autoridades. La seguridad de nuestros ciudadanos es nuestra máxima prioridad y no descansaremos hasta garantizar un entorno seguro y estable para todos. En su intervención, la ministra del Interior comentó que a nivel nacional existe una reducción del 17% en homicidios intencionales que va desde el 1 de enero al 30 de junio del 2024. Destacó además la lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Con 621 muertes violentas menos en comparación con el mismo periodo del año 2023 y muchas menos de las proyectadas. Porque cuando nos hicimos cargo de este ministerio en el gobierno de Daniel Novoazín, la proyección de crecimiento era escandalosa. Valencia ratificó el apoyo a la Policía Nacional y agregó que no permitirá que el nombre de la institución sea manchado. En referencia a los comentarios realizados en redes sociales por exfuncionarios. Que usando las redes y quien tuvo años atrás el carácter de ministro, a que nos dé nombres y apellidos de los que le consten, porque ha dicho alegremente que la policía está contaminada. Por su parte, el ministro de Defensa indicó que todo va por buen camino, más aún cuando en los actuales momentos se ha afectado a grupos narcoterroristas en diferentes sectores del país. Para ser exactos, la afectación a estos grupos ya va en más de 1.200 millones de dólares. En cuanto a Manaví, el comandante general de la Policía, César Zapata, explicó. Han realizado 180 allanamientos en diferentes sectores de aquí de la provincia de Manaví, especialmente aquí en el cantón de Manta. Se ha procedido a 36 personas que han sido detenidas con órdenes de prisión, especialmente esta gente estaba siendo buscados por la ley, por tenencia de armas de fuego, por asesinatos y por extorsión. En los allanamientos que hemos realizado han sido aprehendidos 193 ciudadanos que han sido puestos inmediatamente a orden de autoridades competentes. A ellos se suman las 193 aprehensiones de sospechosos y el decomiso de 2.779 kilos de cocaína, lo cual ha causado afectaciones a grupos de terroristas de 207 millones de dólares, 59 armas incautadas y 5 menores de edad aislados, presuntamente involucrados en crímenes de tenencia ilegal de droga. Y entre más informaciones, en Manaví se continúa con las operaciones policiales en diferentes cantones. Esta vez se logró la detención de 5 personas que estarían cometiendo actos ilícitos. Durante el fin de semana, la Policía Nacional realizó operativos de control en algunos cantones de Manaví para brindar seguridad a los ciudadanos. Según la información, fueron más de 15 intervenciones que se realizaron. Una de ellas fue al norte de la provincia. La operación se denominó Cruzada por la Seguridad 112 en el sector de Chindul de Pedernales, lo que permitió la aprehensión de un ciudadano por el delito de tráfico de droga. El operativo se desarrolló en coordinación con Fiscalía, donde participaron grupos de operaciones especiales y criminalística. Como indicio, se encontró dos armas largas tipo escopeta y nueve municiones de diferentes calibres. En diferentes hallazgos, de acuerdo a las labores de inteligencia, acudiremos a esos lugares donde han existido problemas crónicos para evitar que exista un nivel alto de violencia criminal. Otro de los golpes que dio la Policía Nacional fue en el sector La Fabril de Manta. Aquí se capturó a cuatro presuntos integrantes de una organización vinculada al tráfico de droga y delitos conexos, encontrando como evidencia sustancias sujetas a fiscalización, una balanza, celulares y dinero en efectivo. El distrito Manta, el distrito Puerto Viejo, el índice delincuencial, la violencia criminal ha bajado, tenemos una considerable baja. Esto es producto del trabajo que realiza la Policía con los tres ejes preventivo, investigativo e inteligencia. En los cantones de Montecristi y Puerto Viejo, los gendarmes paralizaron la marcha de los vehículos para revisarlos. En uno de ellos se encontró un chaleco reflectivo similar al del uso policial, por lo que fue retirado con otras prendas. No solamente ahorita que está la delincuencia alta, ustedes deben ser rutinarios. No, no, mientras uno ande con su papel todo en regla, no tengo por qué molestarme. Con estas acciones policiales vuelve la tranquilidad a la ciudadanía en la provincia de Manaví, ya que hasta la fecha los índices de muertes violentas y actos delictivos tiende a la baja. Por la presencia permanente de los efectivos del orden y sus equipos tácticos en diferentes sectores y listos para actuar ante cualquier grupo organizado. Sobre el mismo tema nos da detalles el comandante de la zona 4, Manaví Javier Rosero Pesantes. Lo que hemos podido ver es que existe mucho vehículo que no tiene permisos polarizados, que no tiene documentos en regla, motocicletas que no tienen la matrícula correspondiente y prácticamente eso hace que efectivamente exista inseguridad en el distrito Manta. Policía Nacional con los tres ejes, preventivo, investigativo e inteligencia, estará activado durante ese fin de semana con operativos masivos, operativos contundentes y operativos en masa en los diferentes sectores donde efectivamente se han producido los hechos de violencia en el cantón Porto Viejo. ¿El índice delincuencial ha bajado con los operativos? Sí, tanto en el distrito Manta, en el distrito Porto Viejo, el índice delincuencial, la violencia criminal ha bajado, tenemos una considerable baja. Esto es producto del trabajo que realiza la policía con los tres ejes, preventivo, investigativo e inteligencia. ¿Estos operativos no solamente son en Porto Viejo, sino a nivel de la provincia? Sí, estos operativos están a nivel de toda la provincia, en los diferentes cantones de la subzona Manaví y estos operativos están replicados a nivel nacional. Este fin de semana serán contundentes, serán operativos masivos, diferentes hallamientos. De acuerdo a las labores de inteligencia, acudiremos a esos lugares donde han existido problemas crónicos para evitar que exista un nivel alto de violencia criminal. Comandante, el momento que ustedes encuentran a una persona, en este caso, digamos, con armas de fuego, ¿cuál es el procedimiento, películas, todo eso? Inmediatamente, el momento que encontremos a una persona portando un arma de fuego, primeramente se pide la documentación, caso contrario, se procede a elevar el parte respectivo y poder llevar ante la autoridad competente. En el caso de los polarizados o vehículos con películas polarizadas, la documentación habilitante, caso contrario, se procede a retirar los mismos con el fin de que no existan problemas a futuro. Comandante, usted mencionaba sobre el tema de las muertes violentas, hechos de homicidios, ha bajado bastante, digamos que más del 50%, más del 50%. ¿Ustedes se van a mantener en Manta, que están prácticamente? Sí, nosotros tenemos, dentro del plan de contención, existen varias fases. Luego de la primera fase, que es todos estos operativos en masa, llega una fase de contención, que permaneceremos con personal y medios logísticos de cada jurisdicción. ¿Hacen también trabajo conjunto, en este caso, con tránsito, con el ejército ecuatoriano? Sí, nosotros coordinamos con personal de tránsito para que ellos tomen el procedimiento respectivo de acuerdo a la normativa legal y Policía Nacional en toda la parte de lo que es la prevención de los delitos que se puedan suceder en los lugares donde nos encontramos. ¿De pronto un mensaje a la ciudadanía? Que siga confiando en la Policía Nacional de Ecuador, pedirles la colaboración a toda la gente que sea registrada, que su vehículo sea registrado, que nos comprenda que Policía Nacional quiere que exista la paz y la tranquilidad, no solamente aquí en Puerto Viejo, sino en todo el país. En temas de seguridad, Giancarlos Lofredo, ministro de Defensa, manifestó que en este primer mes de trabajo en Manta, el bloque de seguridad, deja buenos resultados e incluso los homicidios bajaron. Quiero comenzar haciendo referencia a dos hechos que ocurrieron el fin de semana que pasó. El primero, el caso de la subteniente Ati, caso que enluta a todas las Fuerzas Armadas del Ecuador. Quiero también comenzar por mandarle mi sentido de pesar y solidaridad a sus familiares y amigos y contarles que sobre este caso existen cuatro personas que están siendo investigadas. La jueza ha dictaminado medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. El Ministerio de Defensa va a estar vigilante de este caso y desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley. Quiero también hablar sobre un caso sucedido en el CPL número 3, La Roca, que fue el hecho de que se le encontraron a miembros de Fuerzas Armadas celulares. Inmediatamente estos miembros de Fuerzas Armadas fueron puestos a órdenes de la justicia. En las investigaciones se determinó que de todos los involucrados la gran mayoría tenían sus teléfonos personales, pero a uno de ellos sí se encontró que tenía más teléfonos, teléfonos minicelulares, que posiblemente pretendían ser ingresados dentro de la prisión. Quiero aclarar que estos celulares estaban en un área de descanso de los servidores, más no dentro de la cárcel o dentro de cada una de las celdas. Esto deja ver que los protocolos que tenemos implementados de controles cruzados entre policía, Fuerzas Armadas y SNAI están dando resultados. La Policía Nacional ha intensificado los controles antidelectivos en el distrito Portete, al suroeste de Guayaquil, zona en que se ha convertido en uno de los sectores más conflictivos de la urbe porteña, ya que según las autoridades, las bandas de extorsionadores estarían amenazando a la población para exigir el pago de las famosas vacunas para no atentar contra la ciudadanía, especialmente a los comerciantes. El distrito Portete es una de las zonas más sensibles del suroeste de Guayaquil, donde las bandas de extorsionadores están amenazando a sus habitantes para exigir el pago de las famosas vacunas. Que denuncian a la policía que si tienen negocios, traten de tener camas de seguridad, porque eso también nos ayuda a nosotros a identificar a los vehículos, a las personas, y con eso nosotros podemos dar también una respuesta positiva. La policía ha intensificado los operativos de control en diferentes sectores de la zona para desarticular a las organizaciones terroristas que han perpetrado varios atentados contra los habitantes, especialmente comerciantes. Tenemos seis detenidos, dos en posesión de un arma de fuego, dos en posesión de una sustancia blanquecina, y otros dos en posesión de una sustancia verdosa. También tuvimos 10 motos retenidas, 5 armas blancas. Si alguna vez en el mes nos roban las motos por andar haciendo cosas, pechuría. ¿Está bien que hagan operativos? Claro, está bien. Nos parece bien que hagan este tipo de operativos. ¿No les molesta tener que detener? No, ningún motivo. Están muy bien porque ayuda bastante para nosotros que somos motorizados. A veces nos confunden, a veces cargamos el casco oscuro y creen que somos ladrones, asaltantes. El sector de la isla Trinitaria es otra de las zonas sensibles del sur de Guayaquil, donde los conductores de carros pesados han sido víctimas de los asaltantes que operan en la entrada a los puertos marítimos. Estos están dirigidos al combate articulado del eje preventivo en contra de personas que se encuentren armadas, que se encuentren armadas con armas de fuego, armas blancas en el sector de la vía pública. Yo que entro y salgo del puerto, trabajo ahí, entonces, candela, aquí hay que revisar todos los días y a cada rato. De mi parte, como usuario, estoy totalmente de acuerdo, para evitar así mismo la delincuencia. Durante el día y la noche, la policía del Distrito Esteros ejecuta operativos de control antidelincuencial que en los últimos días han arrojado resultados positivos. Hemos tenido detenidos en el transcurso de estas semanas de personas que están portando armas de fuego, personas que han estado portando o movilizando sustancias sujetas a fiscalización. Esta clase de operativos complementan el trabajo de las unidades de inteligencia policial que han permitido desarticular varias organizaciones narcoterroristas que tenían atemorizados a los habitantes de estos sectores de la ciudad. Leonardo Flores. En Puerto Viejo, capital de los Malavitas, la policía investiga el asesinato de José Miguel Mendoza, ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. El crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector. Sobre este caso, hay un detenido para las investigaciones. El crimen de José Miguel quedó registrado en cámaras de seguridad, en cuyo video se puede observar el momento en que dos hombres arribaron en una motocicleta, cuando sin dar tiempo a nada, uno de ellos saca un arma de fuego y le propina varios disparos a su objetivo. Luego se tomó unos segundos, se baja del pequeño vehículo y realiza otros tiros en contra de la humanidad del ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Finalmente, huyeron por la misma ruta en la que llegaron. Se encontraba estacionado justamente frente a esta compañía de seguridad, momento en el cual se acerca una motocicleta y realiza directamente las detonaciones al cuerpo de la persona que se encontraba en el interior. El cuerpo de la víctima quedó semi-acostado en el asiento del conductor del vehículo en el que se movilizaba. Allí se podía observar también el vidrio de la puerta, hecho pedazos, producto de los impactos de bala. Tras el asesinato, personal uniformado llegó a realizar algunas pericias en el lugar del crimen. Luego se desplegaron por toda la ciudadela en busca de los presuntos criminales. Según detalló Favari Montalvo, comandante de la policía en Manaví. Identificar esta motocicleta, de las mismas características, similares características a las que estuvo inversa en el hecho delictivo, momentos en los cuales ingresan los servidores policiales del grupo motorizado al domicilio. En el lugar encuentran a una persona en el interior, hacen la explotación del lugar y encuentran varios bloques de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo o monedas. Se procede inmediatamente a la detención del propietario, de la persona que se encontraba en el interior. Resaltar que familiares de José Miguel, entre ellos su madre, también llegó hasta el lugar en medio de gritos y llantos de desesperación, tratando de acercarse hasta donde estaba el cadáver. Sin embargo, aquello fue impedido por el personal policial. Luego otros familiares tuvieron que alejarla del sitio para calmarla un poco. Se encuentran ocho indicios balísticos, los cuales ya se encuentran como indicios levantados por parte de criminalística y de acercarse. Finalmente, el cadáver de Mendoza fue trasladado en el vehículo de medicina legal hasta el centro de ciencias forenses en la ciudad de Manta. Sobre este caso nos da la versión Favari Montalvo sobre esta captura de un sospechoso. La unidad de criminalística se encuentra realizando las investigaciones pertinentes. En el lugar se han levantado ocho indicios balísticos. Al momento se ha trasladado el cuerpo con la unidad de criminalística para hacer las verificaciones del mismo. ¿Dónde impactaron los proyectiles? En varias partes del cuerpo se puede verificar. ¿Cómo se presume que sería el asesinato? Están realizando las verificaciones, el levantamiento de toda la información, gracias a la colaboración de los individuos que se encontraban en el sector. manifiestan que el vehículo se encontraba, llegó, se encontraba estacionado justamente frente a esta compañía de seguridad. En el momento en el cual se acerca una motocicleta, realiza directamente las detonaciones, realiza las detonaciones directamente al cuerpo de la persona que se encontraba en el interior. Es por eso que se encuentra ocho indicios balísticos, los cuales ya se encuentran como indicios levantados por parte de criminalística y de AC. ¿Se conoce qué venía a hacer acá? Está en un proceso de investigación y de verificación justamente. Las unidades investigativas son quienes posteriormente, conjuntamente con fiscalía, podrán dar cualquier tipo de dato direccionado directamente a la muerte violenta. ¿Tenía de pronto amenaza que se conoce, PRONER? Al momento no tenemos ningún tipo de amenaza o indicio en el cual direccione la investigación, pero las unidades se encuentran haciendo las verificaciones respectivas. ¿Y el ex candidato, no? Justamente de una persona que es conocida, ex candidato justamente en el periodo anterior, están haciendo las verificaciones. ¿Qué se va a hacer ahora como policía para mejorar la seguridad? Si bien los índices en Manta se han reducido acá en Puerto Viejo, todavía se presentan estos hechos violentos, PRONER? Son una muerte violenta, la cual nos afecta directamente aquí en la situación de la productividad en cuanto a la situación del distrito de Puerto Viejo, pero haciendo un comparativo del mes anterior con este mes, tenemos una disminución del menos del 50% de muertes violentas. Las unidades policiales se encuentran igual realizando operativos direccionados al control y la verificación de cualquier tipo de problema que existe justamente en los lugares de mayor incidencia delictual y criminal. PRONER, ¿se están realizando varios operativos para dar con el paradero de los responsables? Según se especulaba, ¿había una casa que estaba allanándose cerca del sector? Sí, efectivamente, se hizo inmediatamente. Posterior del evento se hicieron varios allanamientos, ubicando a una supuesta motocicleta color blanca frente a un domicilio, momento que ingresan al domicilio personal de investigaciones, conjuntamente al personal del grupo de motorizalo, encontraron armas, encontraron también sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente unos 10 kilos en el interior de la vivienda, están haciendo las verificaciones a ver si tiene algún tipo de relación directamente con este evento. De igual manera, se encuentran realizando las verificaciones en otro tipo de vivienda, la cual es de acuerdo a las investigaciones o a las verificaciones que hasta el momento tienen las unidades investigativas, se encuentran desarrollando. Las viviendas son de aquí, este sector, perdón. Sí, justamente en este sector, a unas dos cuadras, justamente en lugar de los hechos. ¿Hay detenidos? Están en un proceso de investigación y de verificación en el lugar de los hechos. La Policía Nacional lleva desarrollando una serie de operativos antidelectivos en diferentes sectores del Cantón Durán, acciones que se llevan a cabo a cualquier hora del día, noche o madrugada, pues el objetivo es capturar a personas que se movilicen al margen de la ley o que transporten objetos prohibidos. Con esto también se busca mejorar la seguridad de la ciudadanía. Los operativos de control antidelincuencial los ejecutan a distintas horas y en diferentes sectores del Cantón Durán, con la finalidad de capturar a personas que estén circulando al margen de la ley y decomisar objetos prohibidos. Con un gran contingente de servidores policiales, esto es con el fin de tratar de brindar una mayor seguridad, mejorar la percepción de seguridad en los circuitos más conflictivos del Cantón Durán. Por ejemplo, este es el circuito de Vino al Niño. Un trabajo que es respaldado por la ciudadanía, puesto que está enfocado a mejorar la seguridad de los habitantes y de quienes trabajan o circulan por la zona. Pues está muy bien que salgan a hacer los operativos por todo lo que está pasando. ¿A ustedes les da más seguridad, más confianza? Claro, eso sí, siempre. Más seguridad en todos los lados. Excelentemente bien, estamos, los operativos se requieren que estén excelentemente bien todos los días y a la hora que sea. ¿A ustedes les da más confianza? Nos da más confianza en salir, llegar a nuestras casas, al trabajo y así sucesivamente. Tienen que hacerlo, pero más constantemente, porque está fregada la cosa. ¿A ustedes les da más confianza que la policía tenga que haberlo? La verdad que sí, bastante, da un poco más de seguridad, pero tendrían que estar por todos los sectores de Durán, ya que Durán estaba bastante afectado por los delincuentes. Durante los últimos días, estas redadas policiales han arrojado resultados positivos con la captura de sospechosos y el decomiso de armas de fuego y otras evidencias. Esta clase de operativos seguirán ejecutándose constantemente en este sector de la provincia de Guayas, puesto que en los últimos días han permitido bajar significativamente las muertes violentas, así como otro tipo de delitos. Leonardo Flores En Manaví fueron capturadas 15 personas en 21 allanamientos. Entre los detenidos estarían alias Junior y Titi, quienes son considerados por la policía como objetivo de intermedio valor. En los allanamientos también encontraron evidencias. Luego de intensas operaciones ejecutadas en horas de la madrugada de este jueves 4 de julio en la provincia de Manaví y Los Ríos, personal de las Fuerzas Armadas y agentes de la Policía Nacional lograron la captura de 15 presuntos integrantes de una organización que opera al margen de la ley, entre ellos dos supuestos líderes que las autoridades reconocieron como Junior y Titi. Estos objetivos de intermedio valor es el ciudadano Nelson Jr. B., alias Junior, tiene antecedentes por robo, tiene antecedentes por robo y también Alex Rodrigo B., alias Titi, también tiene antecedentes por recetación y robo. Están vinculados estos ciudadanos a delitos de sicariato, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. También debo mencionar que los 11 ciudadanos que también fueron detenidos tienen antecedentes por asociación ilícita, tendencia de armas de fuego, tienen por asesinato. De acuerdo a la entidad policial, las dos personas que también fueron consideradas por la institución como objetivo de intermedio valor, estos fueron aprendidos tras realizar allanamientos en Puerto Viejo, Manta, Montecristi, Rocafuerte, en Manaví y Buenafé, en la provincia de Los Ríos. Es necesario también indicar que de las 15 personas, 11 personas registran antecedentes penales y sobre todo aquí lo más importante es que a más de los indicios asociativos o vinculantes que se aprendieron en el momento del operativo, hay otros indicios que nos denota el tema de la participación en otro tipo de delitos, específicamente el delito de robos, en razón de que en este operativo policial se procedió al tema de la aprehensión de seis vehículos que han sido denunciados como robados en todo el territorio nacional. Según las autoridades, los aprendidos aparentemente estarían implicados en delitos de sicariato, tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización y arma de fuego, aquí encontraron evidencias. Cinco armas de fuego, dos chalecos de combate con placas, 58 municiones de diferente calibre, una moto que no poseía documentos, equipos de comunicación de tipo motorolas que tienen un gran alcance de comunicación, dos bases de carga para este material, así como también 24 teléfonos móviles y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. De igual manera, durante las acciones policiales también se decomisaron tres armas de fuego, 12 celulares, 103 cartuchos, dos alimentadoras, motocicleta y otros indicios vinculantes a la de los detenidos. Sobre este mismo tema, César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, dio a conocer la operación que realizó el bloque de seguridad, donde se allanaron 21 viviendas y se detuvo a 15 ciudadanos. Quiero manifestarles a ustedes que luego de algunas semanas de investigación en las cuales participaron unidades especiales de la Policía Nacional, diferentes unidades totalmente integradas, se logró el día de ayer a las 0.03 horas de la mañana del día de hoy, realizó Policía Nacional un operativo muy importante para la provincia. En este operativo se logró detener o aprender a 25 personas de sexo masculino, 11 de los 15, 11 de los 15 personas tienen antecedentes, 4 no tienen antecedentes. Se logró la aprehensión de estos 15 ciudadanos luego de la Policía Nacional haber realizado 21 allanamientos con unidades tácticas de la Policía Nacional y estos allanamientos se los realizó en Manta, Porto Viejo y Montecristi, en lo que corresponde acá a la provincia de Manaví, y en lo que se refiere a la provincia de Los Ríos se realizó en Buena Fe. Estos ciudadanos delictivamente operaban tanto aquí en Manaví como también en Los Ríos. Les repito, 21 allanamientos que realizó Policía Nacional con 15 personas que fueron capturadas. A ellos se les encontró con 3 armas de fuego, pistolas, se les encontró con alimentadoras, 2 alimentadoras, 12 celulares, los mismos que ya han sido inmediatamente puestos a órdenes de nuestra unidad de criminalística para las pericias pertinentes, 103 cartuchos y 6 vehículos que han sido recuperados. Muchos de estos vehículos también que han sido denunciados como robados. Dentro de estas 15 personas que fueron aprendidos por parte de la Policía Nacional, debo manifestar que están dos ciudadanos que para la Policía Nacional eran considerados como objetivos de intermedio valor. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos teníamos antecedentes que han participado, como ya les va a explicar más adelante, habían participado en algunos otros hechos delictivos. Estos objetivos de intermedio valor es el ciudadano Nelson Junior B., alias Junior, tiene antecedentes por robo, tiene antecedentes por robo y también Alex Rodrigo B., alias Titi, también tiene antecedentes por recetación y robo. Vinculados estos ciudadanos a delitos de sicariato, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. También debo mencionar que los 11 ciudadanos que también fueron detenidos tienen antecedentes por asociación ilícita, tendencia de armas de fuego, tienen por asesinato, tienen por asociación ilícita, delincuencia organizada, por asesinato, receptación, tráfico ilícito de drogas, estafa, abusos de confianza y otros antecedentes. Continúa la Policía Nacional continúa realizando los operativos pertinentes. Continuamos en esta semana con varios operativos, tanto con el eje preventivo como también con el eje investigativo. Los ciudadanos han sido ya puestos a orden de la autoridad competente para los trámites correspondientes. Con esto consideramos que se ha dado un golpe duro a las organizaciones, especialmente a estos lobos que estaban operando aquí y estaban causando problemas tanto en violencia como también en delincuencia. A continuación, el general Freddy Zarzosa para que les explique cómo era la dinámica de estos ciudadanos, cómo operaban en los territorios tanto de Manaví como de los ríos. Adelante. Gracias por formar parte de Últimas Noticias a través de su canal favorito Televisión Manavita. Recuerden que somos el medio de comunicación digital con más de 600 mil seguidores. Usted puede seguirnos en las diferentes redes sociales, TikTok, también en Instagram y en Facebook. Usted también puede escribirnos o llamarnos de forma inmediata al siguiente número telefónico 098-24-22113. Allí usted nos puede llamar y nosotros llegaremos inmediatamente al lugar de los hechos. Les acompaño Rocío Barcia. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. Ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.